Ecuador alcanzó los 18 millones de habitantes. El indicador poblacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, registró este lunes 18 de julio a las 18 horas que la población de Ecuador llegó a los 18 millones. Este número aumenta paulatinamente, por lo que esta cifra irá creciendo con el paso de las horas y de los días. Según las estadísticas del INEC, la provincia con más pobladores es Guayas, con 3.645.483, le sigue Pichincha, con 2.576.287 y en tercer lugar se encuentra Manaví, con 1.369.780 habitantes. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, son instrumentos que permiten la planificación demográfica así como la económica, social y política del país, lo que lleva a plantearse distintos escenarios. Son datos donde se toma en cuenta la población base del año anterior, así como los nacimientos e inmigrantes y se les resta las defunciones y emigrantes registrados en el año de estudio. Esto quiere decir que por los factores que considera el INEC, la población en Ecuador puede variar. El último censo realizado en el país fue en el año 2010. La Constitución indica que este proceso se debe realizar cada 10 años, pero debido a la pandemia, se pospuso para finales de este 2022, donde seguramente la cifra de 18 millones aumentará. Para Última Hora Ecuador, Ricardo Alcibar.